Los dueños del circo seguimos marcando tendencias, porque luego de la matada que se dieron en este programa, Benja, Carolina y Laverni, siguen varias comunicadoras copiando el mismo estilo de comunicación. Dime que lo grabaron, por favor. Me dieron que Fogón estaba en las instalaciones del canal y me lo grabaron. Perfectamente, cuando nuestra querida amiga y hermana, Caro Brito, y la ex cirquera Verónica Batista. No, fue Nelfa. ¿Fue Nelfa? No me diga que fue Nelfa. Es que yo no puedo creer que fue Nelfa. Yo no creo a Nelfa capaz de eso, ella tiene mucho manejo. Si Verónica llega a agarrar a Caro, mi amor, en Colombia la van a encontrar. Bueno, perfecto, se dicen de todo ante las cámaras. ¿En el que llegó para quedarse? Más Roberto. En el número uno. Divertido como día. Es de extremo, extremo. Siete, la prisión que te dan las extremas. Aquí se respira un ambiente de mucha armonía en este programa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Caro, ¿qué fue lo que pasó en el opening que vimos? Que Nelfa pasó contigo. Ella dijo, ella está medio enojadita conmigo, pero ella sabe que yo la quiero. Y tú respondiste de una forma bien contundente. Hay una que está en el otro extremo de este estudio. Ella dice que ella está medio enojadita conmigo, pero eso no importa. Yo como quiera la quiero y la aprecio. ¡Ay, Dios mío! Para que me quieran así, mejor que no me quieran. Para que me quieran así, con doble cara, mejor que no me quieran. No, lo que pasa es que yo creo que si hay algo que caracteriza a Caro Brito es que soy muy frontal y muy directa. Entonces, ella pudo haber pasado conmigo. Mira, pasó con mi compañera Caro Brito. That's it. Ahí lo pudo haber dejado. Pero ya decir que me quiere mucho mi hermana. O sea, no. Ya esas cosas yo no las permito. Una falta de respeto. Pero, ¿tú estás dispuesta a perdonar a Nelfa? Es una buena pregunta. Imagínate, uno ha perdonado peores cosas de ahí. Pero va a ser un proceso. Aquí se respira un ambiente de mucha armonía en este programa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Claro, ¿qué fue lo que pasó en el opening que vimos? Que Nelfa pasó contigo. Ella está medio enojadita conmigo, pero ella sabe que yo la quiero. Y tú respondiste de una forma bien contundente. Hay una que está en el otro extremo de este estudio. Ella dice que ella está aquí y ella está conmigo. Pero eso no importa. Yo como quiera la quiero y la aprecio. ¡Ay, Dios mío! Para que me quieran así, mejor que no me quieran. Para que me quieran así, con doble cara, mejor que no me quieran. Para que me quieran así, con doble cara. Bien hecho por Caro. Bien papelera que la gris. Señora, Caro, no se quedó con nada. Claro. Pero es verdad que Nelfa, como ella lo dice, ella pudo haber pasado, haber dicho paso con mi compañera Carol Brito y dejarlo hasta allí. Yo por eso fue que le respondí. ¿Pero tú sabes quién me preocupa más? ¿Quién? ¿Cómo se llama la rubia? María Luisa. ¿Muise Salcé? No, Moise Salcé. Es verdad, sí. No, María Luisa Molina. María Luisa Molina, ella y Nelfa vociferan mucho o hablan mucho sobre la gran y profunda amistad y buena amistad que tienen. Y si vemos allí en el video, María Luisa está con Caro y está como, jaja. Permíteme defenderla. Como disfrutando del chisme entre Nelfa y la otra. ¿Tú sabes lo que pasa en ese caso? Que el veneno que montó Nelfa incluía a las demás compañeras y que supuestamente que nadie quería saber de Caro en ese programa, que no la tenían en el grupo. Entonces las otras integrantes han tratado de como acercársela a Caro para dejar ver que ella no tiene nada con ella y que era mentira lo que estaba diciendo. María Luisa es amiga de todas. De hecho, cuando sacaron la canción de La presión de las extremas, la letra de María Luisa era con la que ninguna ha tenido roce. Y eso se mantiene todavía. Y en serio, ¿tú te sabes esa maldita canción? Yo digo hasta todos, dicen, hablan de nosotros en todos lados. Si creen ellos que están pegados. Yo soy la verdadera que ninguna ha tenido roce. Alí David, sin querer atacarte, ¿cómo dice el himno de la República Dominicana? Mi amor, me lo sé completo. Y ¿saben qué? ¿El qué? Ya va. ¿Cómo tú? Déjenme yo quedarme callado. Mira una cosa, volviendo al chisme. ¿El qué? Caro Brito, en esta tengo que dársela. Ya está, yo se la quiero dar. Caro Brito es una mujer muy frontal y Nelfa juega mucho con el morbo. No estoy diciendo que Nelfa sea una mosquita muerta, pero a lo mejor se pinta como mosquita muerta para generar que hablen y le den publicidad gratuita. Acuérdate que Nelfa no se pinta porque ella está todo en gris. Señores, miren, tanto Michael Nova como este servidor ha trabajado con Caro Brito y muchas personas entienden que lo de Caro Brito es un, ¿cómo te explico? Personaje. Un personaje. No, señores. Caro Brito es así detrás de cámara. Si ella tiene que decirle algo a un compañero, se lo dice. Si tiene que enfrentarse al productor, se enfrenta al productor. Si tiene que enfrentarse al dueño, se enfrenta al dueño. Para mí eso es poco de lo que pudo haber pasado. Así que Caro Brito lo supo manejar en vivo y no lanzó un rafagazo. Porque eso es de que fulana está un poquito molesta conmigo. Yo sé que Nelfa lo dijo sin mala intención, pero tú le estás dando a entender al público que la otra está molesta o que tú le estás montando la presión a la otra compañera por tus opiniones. Y Caro Brito no va a dejar pasar esa. En este caso en realidad se lo doy a Caro Brito por el comentario fatal que ella hace, que es cuando dice ella, o sea, si vamos a mantener aquí la... O sea, ella rompe la profesionalidad como quien dice, diciendo que si me vas a querer que doble cara, no sé qué, y dice eso, que es lo que uno dice que está mal, es porque Nelfa lo rompe diciendo que la otra está molesta. Ella dice, pudo haber sido profesional y decir... Pregúntame si fue montado o no. Fue montado o no. Claro que fue montado, mi amor. O sea, que nosotros tenemos dos horas aquí debatiendo. Me lo acaban de decir. Y el maldito guionista apunto que fue Moisés. No, espérate. Ajá. Claro, mi amor. ¿Por qué? Porque esto va a llevar chismes. ¿Quién fue con el micrófono en la mano a buscar chismes? Moisés. Peor aún, Richard Hernández acaba de decir que Moisés es el Jevitrae de Telemico. El Calié. Lo que dijo que es la vernicia en el edificio rojo, la Chivata. El Chivato. El Richard acaba de decir que Moisés es el Chivato. O sea, tú me estás diciendo que los premios internacionales que Moisés José chivateando que se lo gana aquí. Es posible también. Chivato no, él le dijo Calié. ¿Qué hacen los Chivitos? Que peor, Calié. En el FBI le dicen colaborador. Tíralo. El diablo. ¿Y por qué entonces decirle a Moisés Chivato? No, yo lo que le... La palabra no fue Chivato, la palabra Calié. Los Calié para el gobierno de Trujillo eran gente que iban a llevar cizañas. Él es el Calié de Telemico porque él entiende que llevando información a ejecutivos él toma puntos. Y él sabe muy bien a qué yo me refiero. ¿Y por qué entonces decirle a Moisés Chivato? No, yo lo que le... La palabra no fue Chivato, la palabra Calié. Los Calié para el gobierno de Trujillo eran gente que iban a llevar cizañas. Él es el Calié de Telemico porque él entiende que llevando información a ejecutivos él toma puntos. Mira, yo no sé si es Calié de Telemico o Chivato. Pero ella dice que le lleva la información a los ejecutivos. Sí, porque Moisés para nadie es un secreto que tiene muy buenas relaciones porque es una persona bien amistosa. Y no, yo lo que creo es que Moisés es como los perros fieles. ¿Cómo es? Y por eso también hay mucha gente... No le digas perro en vivo. Pero es un cumplido que le estoy haciendo. Por eso mucha gente dice... ¿Quiere decir que Moisés es muy fiel? Pero si le digo que un perro rastrero sería algo malo. Pero estoy diciendo un perro fiel. Ah, no, para que no hay fiel. Por eso dicen que él es un llevitrae de Santiago también. Pero él no fue fiel con el jefe de este que le llevó a tres talentos por el otro lado. Ah, él le dio a su gan. Está fiel, no es como creer. Y se fue también de allá para el edificio. Miren, Moisés, si tiene una información es porque tiene una buena fuente. Ejemplo, si Moisés en Extremo dicen que sacaron a la aldea del sonido del aire y que cancelaron a La Verna y a José Ángel, ¿quién creen que se lo dijo? Que fue a un que unos rebotan de Santiago. Ah, que se lo dijo Santiago. Y mira qué casualidad. Tengo un video de hace unos minutos de Moisés diciendo que sacaron del aire la aldea y Caro Brito celebrando que cancelaron a La Verna y a José Ángel. Al y la vi, pero no me puedo buscar chismes. Hace cinco minutos dijiste que lo dijo Enrique y era mentira. Ahora lo dice Moisés y es verdad. Ajá. Yuvelina, tú sabes que yo con un sal contando con ese sueldo de los martes de la aldea me están diciendo que lo quitaron. Déjame saber si es verdad porque yo sabré lo que voy a hacer porque ahora te doy un lío. Vamos a ver el video de Moisés. Yo metí a Penny los martes. ¿Quieres que saque a Penny y te mientas a ti? Ay, güey, José Ángel y Yelida están dispuestos a volver. ¡Tráylo, tráylo! Mira, a mí toda la semana que tengo sacrificándome porque aquí no está la Barbie, no está Paola, no está Lapito, no está nadie, a mí no me vas a quitar. Voy a ser los dueños del circo en fin de semana. Ah, sí, cuando vamos a hacer lo bullying. Hacerle bullying a colegas, eso tiene que desaparecer. Eso tiene que desaparecer. Aquí están aplaudiendo. Bueno, lamentablemente estoy diciendo la verdad. Lamento que de pronto vayan a perder trabajo, tú sabes, su sustento y demás, pero eso debieron de pensarlo al principio antes de hacerle tanto daño a la gente. Hoy en día lo que la gente le aplaudió al principio, la gente se aburrió. Ellos agotaron con ese contenido de maltrato hacia las personas y la gente se dieron cuenta y mira, hoy en día no marcan nada, no hay números, no hay visualizaciones, no hay apoyo y no hay respaldo del público. ¿Tienes otra noticia? Pero claro, tú los quieres. ¿Tienes otra noticia? Tú los quieres mucho. ¿Tienes otra noticia? Yo sigo hablando. ¿Y cuál es el odio que tú le tienes a la Barbie? Odio, o el odio que me tienen ellos aquí y a muchos colegas del medio. Porque te vas a hacer loco. La información es que es lamentable la salida del aire de la aldea del sonido. Mientras Caro celebra porque ella es la villana del cuento, mire cómo está ella gozándoselo. Yo sí, mira, aquí, así que en cerca. Mira. Cerca. Mira cómo se ríe. Una fuente de Etero Crédito. Estaba joseando mi entrada a la nueva aldea. Una fuente de Etero Crédito me dice que viene una nueva aldea con nuevos talentos. A mí no me crean, mi amor, pero que la cosa va así y la cosa suena. A mí me da mucha pena. Cuando esté la nueva aldea no diré nada, pero dale señales. No, no, que el programa salga del aire porque hay talentos que eran miembros de los dueños del circo. José Ángel siempre me ha distinguido mucho y un muy buen muchacho. Y Yelida es mía personal. O sea, a diferencia de todo, la Verney nunca he tenido trato con ella, pero no me gusta la idea de que alguien pueda perder su trabajo. Pero, eso Santiago no va a quitar el proyecto porque él no va a mostrarle al público de que él tuvo una derrota. Santiago trata de su derrota mantenerla oculta. Él mismo lo ha dicho. Pero es lo que va a hacer. Va a meter a fogón. Tú verás, va a meter a fogón, va a buscar paletalento nuevo y va a reestructurar el programa. Michael, párate ahí, por favor. No, para. Ya me vas a sacar de aquí también. Tranquilo. Mi última foto. Ok. Ahí entonces tenemos a los integrantes de la aldea. Diablo. ¿Qué hacemos con la Verney? Michael, quédate y yo te voy a tomar una foto para que sea tu última foto en la aldea. ¿Quieres a la Verney de vuelta aquí en los cirqueros? Pues la Verney es buena. No lo soy. No, pero no venga Verney. Diablo, ¿para qué pregunta? Michael, échate para acá, a ver. No. Con tus compañeros, bien junto a tus compañeros. Yelida soporta un día a la semana, me gusta. No, dos días. Dos días. Dos días, Yelida. José Angel, aquí cae parado. José Angel, tú eres dueño de esto. Ven todos los días que tú quieras. Una estrella, o sea. Ok. ¿Qué hacemos con Gary, la gorda? La ponemos a dieta primero y después quizás un día a la semana. No, no, no. Gary es bueno también. ¿Y qué hacemos con Michael Loba? ¿Qué? ¿Lo habían fijado los martes? Mira, mi hermano, tú eres un saco de sal, loco. Ponchalo a Michael. Michael, elige tú mismo qué vas a hacer contigo mismo. Anuncias del país que ahora me reentrega los martes también en los dueños del sitio. Ay. Ahora los martes. Aquí no te quiero los martes. Aquí vamos a tener que poner un estudio al lado del estudio y poner más muebles. Lo que dijo la Pito, necesitamos pantallas como Times Square para meter todas las cosas. Yo había escuchado, señores, un rumor de que supuestamente había una estrategia entre Alida y Jessica de quitar la aldea para darle el horario de las 12 a 2 a Jessica allá en Alofo. Eso yo lo dije aquí también una vez. Este me dijo Hablador y me desmintió y dijo que me iba a votar el programa. Pero él era el productor. Él dijo que me iba a votar el programa. Yo le voy a decir una cosa. Jessica no se va de RCC. Una cosa que tú te vayas y otra cosa que te vayas. Yo no creo que Jessica se vaya de RCC Media porque primero no es bueno poner todos los huevos en un solo saco. Ella ya le ha pasado que ha tenido problemas con Santiago, ha salido. Y es mejor estar en las dos mejores plataformas en caso de... Linda, lo que pasa es que no es lo mismo que tú te vayas que que te vayan. Recuérdate que ya Jessica ha llevado strike. Ahora, yo no le aconsejo que se fuera de RCC Media porque es una excelente plataforma, pero... Emma, déjame decirlo. Sí, por otro huevo. A Jessica le van a quitar uno de los talentos o ella lo va a ceder. Como yo hice con Verónica con extremo. ¿Bogón? No, un hombre. Un hombre de los que están ahí. Brian Elton. Sí, el chico, el que estaba al lado de mí ayer. ¿Cómo se llama él? Hombre de mí está Brian Elton. Yo sigo insistiendo de que yo... No, no, no. Cuando digo hombre, te cabe un gay también. Hombre, porque tiene bim-bim. Tengo una pregunta, Michael Nova. Y a raíz de esta desvinculación de todo el programa... Enrique. Enrique. ¿A ti? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Enrique. Soy Yari, soy José Ángel. Enrique se va. ¿A dónde? Soy la Berni. ¿Qué? 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 ¿Qué?